Estamos ante una verdadera... Miguel Pérez Abad, ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Oriente, acá en Venezuela, en el año 1990, con más de 20 años de experiencia gremial. Fue presidente de la Cámara de Artesanos Micro y Pequeños y Medianos Industriales del Estado de Anzuategui. Director principal de la Confederación de la Industria del Gas, CUNIGAS, y como miembro del Consejo de Estado integrante de la Comisión de Alto Nivel para Diálogo Nacional. También miembro de la Comisión Presidencial del MERCOSUR, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana Japonesa Cabeja, y columnista de los diarios El Tiempo, El Impulso, La Voz, Panorama, Mercado de Dinero. Y ahora, ministro para Industria y Comercio. Ministro del Poder Popular, ¿ah? Ministro del Poder Popular para Industria y Comercio. Sí, correcto. Hoy nos acompaña. Así que hay que afincarse allí. Ministro, el tema es que estuviste acá, no eras, ministro. Bienvenidos. La última vez que estuviste acá, no eras, ministro. Como presidente de la industria. Desayuna con Prejabat. Desayuna con Prejabat. Esa es la etiqueta, y hoy nos acompaña en este desayuno. Ministro, bueno, mucha expectativa, lo decíamos antes del inicio de esta entrevista, en Gabinete Económico, el presidente ha dicho, bueno, el viernes que viene vamos a presentar, de hecho, una propuesta de emergencia económica para evitar, nos decía Luis Salva la semana pasada, bueno, que esto se descalabre. Y usted ha venido advirtiendo, conversando, buscando impulsar la productividad. La respuesta es a gente, primero, que tiene tanta expectativa, yo creo, muy positiva en este nuevo Gabinete Económico. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que estoy muy agradecido por la confianza que el presidente Maduro ha depositado en mis manos, y la responsabilidad, además muy contento con el equipo de gobierno que forma ese Gabinete Económico, donde hay, bueno, diferentes misiones, hay profesionales de diferentes ámbitos, lo que le da mucha riqueza al debate económico, político y social en este momento. Yo diría, primero, para hablarle al país, que hay un diagnóstico muy certero, bueno, del momento histórico que vive la nación. Estamos muy claros que cerramos un ciclo y que iniciamos otro en el desarrollo económico y productivo de la nación. El presidente ha señalado con mucha claridad que ha quedado en una etapa pasada la economía rentista del país, y, bueno, que tenemos que orientar todo nuestro esfuerzo, bueno, a uno de los más grandes retos de la economía nacional del país, no sólo del gobierno, y quiero advertir eso, no sólo del gobierno, no sólo de los empresarios, no sólo de los trabajadores y trabajadoras, no sólo de las universidades, sino de la sociedad entera, que es transformar Venezuela en un país potencia, desarrollar todas nuestras capacidades productivas, lograr la diversificación económica, que no solamente dependamos de la venta del aluminio, del acero y del petróleo, por ejemplo, que son materias primas, sino que agreguemos valor en el país, lo que significa que estamos entrando en una nueva etapa que este gabinete económico, bueno, va a impulsar con mucha fuerza, que tiene que ver con una etapa del trabajo productivo, donde, bueno, la participación de diferentes expresiones productivas, de los consejos comunales, de las empresas de propiedad social, de las cooperativas, de las pequeñas, de las medianas, de las grandes industrias y empresas del país, de las universidades y los centros de investigación, de los creadores del país, los creadores populares. Yo agradezco mucho las personas, los compatriotas que a través del Twitter están presentando propuestas de toda naturaleza para sustituir importaciones, para desarrollar alimentos en el país, para nuevas tecnologías de desarrollo de capacidades, para nuevos sistemas de distribución. Es increíble el potencial creativo y la cantidad de propuestas que el país tiene para enfrentar con éxito el reto que tenemos por delante. En este sentido, ¿cuáles son las importancias de los microempresarios y de los pequeños industriales que están haciendo su trabajo de hormiguita y se le colocan trabas, o se le colocaban trabas para realizar sus trabajos e incluso para la exportación? Bueno, en lo personal, yo he sido una persona muy comprometida con ese sector. Es decir, inclusive en Azuate hemos trabajado, lo que llamamos los emprendedores sociales, en comunidades que se organizan y nosotros le damos asistencia técnica y le damos soporte para obtener un pequeño crédito, que a veces es muy pequeño, para que, bueno, puedan iniciar un proceso productivo de cualquier servicio que presten o inicien el comercio. Y eso es un potencial tremendo para el país. Además, son espacios productivos importantísimos para el abastecimiento de las comunidades, para el desarrollo del talento nacional. Y la microempresa siempre es como el semillero, lo que llaman los espacios de incubación de las nuevas iniciativas empresariales o productivas. Es allí donde nace el empresario que después va creciendo. Así que allí vamos a tener una política renovada de apoyo y acompañamiento al sector de las microempresas, de los nuevos emprendedores, de los jóvenes y de las jóvenes, no solamente en edad, sino además en espíritu y en talento, que los vamos a apoyar. Creemos que hay que fortalecer o desarrollar un nuevo sistema financiero que permita financiar el riesgo, el talento. Es que no podemos seguir repitiendo el modelo que solamente le damos crédito al que tiene garantía. Hay que potenciar una herramienta como el Fondo Bicentenario para que el que tenga un sueño, una idea que técnicamente tenga viabilidad, lo podamos financiar, lo podamos apoyar, podamos hacer financiamiento a lo no financiero, que es, por ejemplo, registrar una empresa, sacar premisería, si alguien quiere exportar, por pequeña que sea el tamaño de la exportación. Sabemos que tiene cierta complejidad salida en los mercados internacionales, que podamos financiar ese tipo de iniciativas, que permita que esos emprendimientos pequeños, que suman mucho, que es como la gotica de agua que va llenando, que uno dice, bueno, la desprecia, pero que sin embargo tiene un impacto tremendo, bueno, podamos desarrollar todas esas fuerzas productivas del pueblo venezolano. Ministro, ahora que toque ese punto, muchas veces hemos hablado, primero de la burocracia, ¿no? Es muy difícil para un muchacho llegar con una carpeta, a un banco, a un ministerio, una cosa. Y bueno, mire, yo tengo esta idea, ¿no? Mira, aprovecho, aquí está, mire, hablando de ideas maravillosas, los niños pintando a Bolívar. Eso también es una etiqueta. ¿Mira el pinta a Bolívar? Mire. ¿Bolívar era así? Yo no sé. Pero así lo ven los niños de Venezuela. Yo lo veo así, como lo ven los niños de la patria. Hermoso dibujo. Por una parte, eso, la gente se pregunta mucho acerca de eso. Y nos preguntaban, creo que es una de las preguntas más golpeadas en las redes, esto del certificado de producción por el de no producción, ¿no? Más allá de lo que significa la palabra, ¿por qué se cambia y qué se busca con esto? Mira, en primera instancia, facilitar, facilitar el apoyo y la emisión de los certificados de tal manera que los tiempos se acorten. O sea, ahí teníamos un proceso que era un poco tedioso, largo. Y bueno, la instrucción que hemos recibido del presidente Maduro es eliminar cualquier cosa que retrase la producción, cualquier obstáculo que tenga un industrial o un empresario, irlo progresivamente eliminando, sustituyendo y reduciendo, sin que eso signifique la pérdida de control por parte del Estado y lo que tiene que controlar. Es decir, darle todas las facilidades a quienes quieran emprender nuevas iniciativas productivas en el país. Lo que estamos buscando con ese proceso del cambio en los certificados es justamente ser mucho más específicos, mucho más ágiles en la emisión de los certificados, de tal manera que no sea un elemento que retrase la producción. Ministro, por cierto, aquí preguntan en la etiqueta desayuna con Pérez Habat, que está posicionada en Trending Topic, y por cierto, gracias a aquellas personas que nos siguen a través de arroba BTV de Canal 8, posiblemente hoy lleguemos al millón de seguidores, pero preguntan, el desayuno del día, respecto a la producción de las empresas de Guayana, ¿cuáles son los planes? Y escriben desde Margarita, escribe Eliud Marcano. Bueno, las empresas de Guayana son una herramienta y una palanca muy importante para el desarrollo de las cadenas productivas del país, no solamente para el fomento de las exportaciones no tradicionales, que bueno, más allá del petróleo, o sea, nosotros la visión que tenemos es utilizar las materias primas nacionales para que la industria nacional se desarrolle, o sea, dándole prioridad, respetando por supuesto la necesidad que tienen todas estas empresas muy importantes para el país, para que puedan obtener divisas y puedan, bueno, mantener sus líneas de producción produciendo y puedan mejorar sus tecnologías. Nosotros vamos a estar el día miércoles, vamos a ir a Guayana, nos vamos a reunir con los miembros, los presidentes de las empresas básicas, vamos a ir también a un encuentro con trabajadores y trabajadoras, y vamos a recuperar o ir, digamos, quienes son especialistas en el área, los proyectos y los planes que tengan allí para mejorar el desempeño de las empresas de Guayana. Vamos a diseñar un proyecto conjunto, digamos, un plan conjunto, oyendo a los actores fundamentales. Yo he visto una mirada rápida a las empresas, bueno, es que sean una palanca para el desarrollo de las cadenas productivas nacionales, los fabricantes del acero, los que utilizan aluminio, que podamos agregar valor a toda la cadena, que la podamos convertir a las empresas de Guayana en una ventaja comparativa que tenemos allí para el desarrollo del valor agregado nacional, que eso significa empleo. Allí hay muchos productos que podemos desarrollar en el país, pero además otras nuevas industrias que podemos desarrollar en torno a esos insumos y esas materias primas, que definitivamente hemos visto cómo son muy vulnerables, inclusive en los mercados internacionales, estamos viendo lo que está pasando con el acero y la caída de los precios, pero que desde el mismo momento que esos productos, que esos insumos se desarrollan en Venezuela, pierden esa vulnerabilidad. Así es que Guayana yo la veo como la alternativa no petrolera para el desarrollo industrial de Venezuela. La zona de la Faja, que va justamente aguas abajo hacia ese sector de Guayana, yo he escuchado a Marco Torres hace algunos días hablando de, bueno, minería, de potencialidad, además de usarlo como una gran vía de transporte de mercancías, también, bueno, enfrentaríamos allí o le daríamos tal vez algún parado al tema del contrabando hacia la zona del Amazonas, del Alto Apura, del Nula, del Táchira, de más arriba. Esa era una pregunta que yo leía mucho esta mañana y la gente también se pregunta cómo está el ministro Pérez Abad en este desayuno con el sector privado, ministro, porque creo que si todos coincidimos en algo es que ese momento del tira y encoge de la guerra entre el sector privado y el Estado debería terminar, ¿no? Bueno, quiero contestarte primero el tema de la Faja del Orinoco, me imagino que te estás refiriendo a ella. Ahí hay ya con PDVSA adelantado unos proyectos muy importantes, son alrededor de 22 empresas industrias de capital mixto que se están poniendo en marcha, que es para sustituir importaciones, y PDVSA sigue siendo uno de los más grandes compradores, si no es el más grande comprador del país. Lo que estamos desarrollando es cadenas productivas en torno al sector petrolero, es decir, que en vez de importar tuberías, cabilla petrolera, válvulas, las podamos, bueno, un poco el plan siembra petrolera apunta en esa dirección. Y ese es, digamos, el vértice que el presidente nos ha instruido, que es justamente en torno a todas esas ventajas que tenemos con el uso de la energía, el acceso a la energía económica y el desarrollo petrolero podamos agregar valor en el país. Eso para que lo podamos entender, son muchas fábricas instaladas sustituyendo importaciones y produciendo en el país, generando empleo estable y remunerado, logrando la soberanía tecnológica y la soberanía productiva, que es muy importante. Por ejemplo, la industria petrolera depende mucho de tecnologías extranjeras, pero por ejemplo, tenemos gente que tiene capacidad para desarrollar en el país, pues taladro, que tiene tecnologías en el área química, por ejemplo, para sustituir importaciones. Además, es un altísimo nivel técnico, ¿no? Tenemos una... Se va mucho al extranjero. Lo que tenemos es que acercar a todos esos inventores, desarrolladores de tecnología nacional al desarrollo petrolero, y esa es parte del reto que tenemos por delante. Allí tenemos un trabajo desarrollado que nos va a dar resultados muy pronto. Ya tenemos una primera planta, una primera fábrica industrial de una empresa mixta que está instalada, que la terminamos y que está por inaugurársela. Estamos esperando que el presidente Maduro nos diga cuándo puede ir, pero hace ocho meses que comenzamos con ese programa y ya tenemos la primera fábrica lista. Esperamos en los próximos meses ir inaugurando industrias para que el país, todo el país, vea que a pesar de que hay un país virtual que señala que, bueno, que no hay inversiones, que los empresarios se están yendo, que no es verdad, nosotros vamos a mostrar todos los días cómo es que muchos millones de venezolanos y venezolanas están produciendo en el país y están invirtiendo para el desarrollo industrial de Venezuela. Y sobre todo, traer las divisas para así poder diversificar la economía y poder también sustituir ese faltante que está de tanto gobierno, inyectar dinero al capital privado. La gente pregunta eso, ¿no? ¿Qué pasó con las divisas que ya se entregaron o qué va a pasar? Bueno, nosotros estamos en el caso que nos copete, elaborando un presupuesto de divisas, afinándolo, porque, a ver, aprovecho esa oportunidad que ustedes me dan para explicarle al país que hay un tema que tenemos que validar con mucha fuerza. El país ha reducido sus ingresos en divisas de más del 80%. Entonces, 80%. Imagínense que usted ganaba 10.000 bolíveras al mes y ahora le dicen a partir de mañana que usted va a ganar 2.000 bolíveras. Es muy difícil, imposible, que eso no tenga efecto sobre la economía doméstica, en este caso, o el hogar. O sea, hay que inventarse una para poder enfrentar el reto de la caída de nuestro principal ingreso, digamos, en divisas y, bueno, el principal ingreso del Estado. Y eso nos obliga a hablarle a la gente con la verdad, al país con la verdad. Y yo creo que eso es muy importante a los empresarios decirles, mire, o sea, usted tiene que hacer, los que necesiten divisas, los estrictamente necesarios, tienen que hacer un uso absolutamente transparente de las divisas. Y el que pueda, tiene que ver cómo se va a resolver. Cómo va a buscar alternativas, proveedores nacionales, sustituir componentes. A lo mejor va a haber algún sacrificio productivo, como reducir el número, no el volumen, pero sí a lo mejor la cantidad de productos que puedan, lo que llamamos nosotros el tipo de producto, y bueno, concentrarse en los más importantes para el país. Si tenemos el aparato productivo, ya empezamos en el año 2015, está sufriendo una metamorfosis obligatoria, porque bueno, no hay, o sea, si miramos las asignaciones de divisas del año 2012, 2013, 2014, versus las de 2015, vemos que hay una asignación menor, mucho menor de divisas, lo que ha obligado a los industriales nacionales, bueno, como decimos en criollo, a inventárselas, a crear, a buscar tecnólogos, a emprender, es correcto. Y eso, aunque parezca malo, por decirlo de alguna manera, es un increíble detonante para las fuerzas productivas del país. Para, por ejemplo, si usted traía una rolinera para una línea de producción, bueno, era más fácil pedirla, no sé, en Italia o en China, y ahora, como no tiene las divisas, ¿qué hace? Bueno, busca un tecnólogo, busca un técnico en Venezuela, y le dice, mira, repárame esta máquina, a ver cómo puedo reparar este rodamiento. Y eso es lo que está pasando. Así que, por ejemplo, pequeños talleres de metalúrgicos, talleres de herrería, o sea, se están desarrollando en el país en torno a esas nuevas necesidades. Digamos, los sistemas de mantenimiento preventivo, circuidar, ahorrar, todo ese desperdicio que a veces se genera cuando, bueno, tenemos mucha facilidad, se está generando, y la creatividad del país. Así que vamos a tener mucho de eso en los próximos tiempos, y al final del camino, lo que está pasando en este momento es que en este nuevo ciclo se está iniciando una nueva manera de hacer producción en el país, y eso va a ser muy, pero muy positivo para Venezuela. Ministro, vamos a hacer una pausa, en la próxima parte podemos comentar... Muchísimas preguntas, ¿eh? Muchas preguntas de numeral de Seguina con Pérez Abad, pero también hablaremos de la anunciada emergencia económica del presidente Nicolás Maduro. En la próxima parte estaremos abordando de eso. Bueno, la gente, mientras viva la idea, vive, ¿no? Vive el ser, decía él en mi casa. Estamos hablando de economía. Bueno, aquí yo voy tachando preguntas y cosas. Tenemos unas preguntas en redes sociales, ministro. Usted, bueno, te maneja su cuenta Twitter y me decía, todos los días me llegan 1.500 ideas. ¿Cuáles son gollos que tú ves mejor que yo? Numeral de Seguina con Pérez Abad, ¿qué visión tiene con las empresas ubicadas en los vallos del Tuy y cuál será el reimpulso? También tenemos, señor ministro, ha pensado cambiar el sistema para exportar productos de Venezuela. El proceso actual está viciado, engorroso y costoso. ¿Y cuáles son los planes para el sector de la pequeña y mediana industria y su ente rector? Pero mire, la política en términos generales la vamos a construir de la manera más homogénea posible. O sea, nosotros tenemos ahí el reto en el área de financiamiento para el sector industrial, capitalización, insumos, materias primas para que puedan ampliar su capacidad de producción. Tenemos el ámbito de la sustitución de importaciones, que sencillamente es ver de la lista de lo que estamos trayendo cómo potenciamos las industrias nacionales para que lo hagan aquí y ahí. Estoy absolutamente seguro que podemos darle durísimo a los productos que se están importando y los podemos hacer en Venezuela. Hasta mejor que lo que estamos trayendo afuera, generando valor agregado nacional y algunos precios excelentes. Y el tema de las exportaciones no tradicionales, como ustedes saben, el presidente creó el Ministerio de Comercio Exterior, ahí está el economista Jesús Farid. Y bueno, allí vamos a hacer ambos ministerios, comercio, industria y comercio exterior. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer las cosas bien para que los exportadores puedan exportar en Venezuela, el Caribe, el Nordeste de Brasil fundamentalmente. Mercado enorme, ¿no? Que son nuestros mercados naturales gigantescos, donde tenemos productos de calidad en todos los ámbitos, no solamente en el sector alimenticio, insumos para la construcción, productos metalúrgicos y metalmecánicos. Nosotros en el sector autopartes también tenemos una plataforma inmensa en Venezuela, una experiencia de pequeñas y medianas industrias que producen piezas y partes para la industria automotriz. La misma industria automotriz es una tremenda palanca para las exportaciones. Nosotros lo tenemos todo. Lo que vamos a hacer en el ámbito de las competencias del Estado es eliminar cualquier obstáculo o barrera y estar muy pendiente en monitoreo permanente. Nosotros estamos terminando la instalación de una sala situacional que nos permita identificar cada cuello de botella, cada problema que tengamos en los puertos, cada elemento que genere corrupción o que genere, digamos, desviación en los procesos productivos. Vamos a ser muy celosos para que los productores y productores nacionales sean atendidos en los tiempos que nos permita competir. No podemos en Venezuela pensar en exportar cuando tenemos a lo mejor 20 instituciones involucradas y tardamos entonces con el ámbito de la permisería 4 o 5 meses. Cuando el sector privado con una llamada lo resuelve, ¿no? Bueno, eso es relativo. Pero, por ejemplo, en Colombia los procesos son mucho más cortos, en Brasil son más cortos. Entonces, bueno, nosotros no vamos a tener vergüenza ni purito en copiar lo que esté bien hecho. Si los colombianos lo hacen bien, bueno, vamos a ver cómo lo hacen bien. Si los colombianos, los bolivianos, han logrado un desarrollo de un sistema administrado de precios muy eficiente, bueno, vamos a copiar el modelo boliviano, adaptándolo a Venezuela, pero vamos a ver esas experiencias que nos permitan no perder más tiempo. Uno de los recursos que no tenemos y que hay que valorar mucho es el tiempo, la capacidad de respuesta. Y por eso el presidente Maduro ha dicho Ministerios del Poder Popular a la calle, al contacto directo, en el caso que me corresponde, con el sector comercio, que es muy importante, que tiene una responsabilidad inmensa, no solamente en la distribución, sino en la contraloría social, para que los productos que se expenden, ellos levanten los alertas. Mira, se está vendiendo más de la cuenta, lo están acaparando, o está en la calle en tal sitio, eso lo necesitamos como información. Que cooperen con el Estado, que cooperen con nosotros para que las cosas nos salgan bien a los venezolanos y venezolanas. Entonces vamos a estar muy, digamos, vamos a tener mucha presencia en el tema de seguimiento, control y seguimiento de los procesos que nosotros vamos a llevar adelante en el sector industrial. ¿Cuál es el planteamiento de industria y comercio en la anunciada emergencia económica del presidente Nicolás Maduro? Bueno, nosotros tenemos unos planteamientos que no podemos anunciar. Que no pueden tener. En todo caso, como alineamientos estratégicos, lo que nosotros estamos planteando es el acompañamiento, el apoyo del tema de las exportaciones, sustitución de importaciones, que ya lo mencioné. Creemos que tenemos que lograr construir los equilibrios necesarios en cuanto al reconocimiento de los costos de producción y los precios. Si las cosas, si las materias primas, insumos varían... Eso genera cierto miedo, ministro. Hay que lograr... Vimos un ejemplo hace poco con el tema de la... ¿Perdón? Que eso genera cierto miedo entre la gente. Porque vimos un ejemplo hace poco, Hernán Canora lo llama travesura de gallina, ¿no? Se presentó un precio al país y la cuestión de desaparecer... Y más allá de que desapareció, se disparó el precio. Y además se hace. Yo fui al Táchira en diciembre y uno entrando a San Cristóbal, que usted sabe que ahí se colocan un montón de ventas. Ahí en plena vía pública, por donde pasa la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía, los Consejos Comunales, el pueblo... Bueno, 850 bolívares, el cartón. Quería preguntarle por eso. Y hay algo que usted no se puede ir de aquí sin por lo menos plantearle. El tema de las colas, ministro. Fue utilizado como, bueno, escenario de campaña política, se le prometió a la gente por un sector que esa era la última cola del 6 de diciembre. Y si nos ponemos, por ejemplo, acá al Central Magriense, de acá al lado, las colas de estos últimos días han sido mucho peores. ¿Cómo se plantea usted ese reto? Bueno, primero, todo inicio de año estaba, de alguna manera, hay una expresión siempre de, digamos, de cola que supera las expectativas. Porque, bueno, uno, han pasado los negocios, a veces, algunos días sin operar. Y, bueno, la logística para la industria también se ve paralizada. Así que eso, digamos, lo vimos el año pasado, pero este año es mucho más controlado. El tema de las colas es un tema que tienen que abordar todos los ministerios. Necesitamos allí, no solamente una mayor oferta de productos hechos en Venezuela, que es fundamental que podamos desarrollar más capacidades en el país, más producción nacional, pero también necesitamos una política de precios que coloque los productos a unos valores justos para la población, pero que también nos ayude a corregir la desviación del contrabando de extracción. Y de la intermediación que se está generando. Lo hablábamos ahora hace un rato. Hay algunos precios que están establecidos. Bueno, que los productores los venden a esos precios establecidos por la SUNDE. Si estamos hablando de los productores, inclusive del comercio formal. Y después terminamos comprando los productos, desaparecen en el comercio formal y aparecen en el mercado secundario. Y la gente no espera el precio que sea. En el mercado secundario. Bueno, ¿cómo corregimos esas desviaciones? Yo creo que es un debate, es uno de los debates que tenemos en el Gabinete Económico. ¿Cómo construir ese equilibrio en el cual, sin deteriorar el poder de compra de los venezolanos y venezolanas, colocamos una política de precios que nos permita salvaguardar la producción nacional? Así que podamos cubrir los costos de producción, tanto las empresas privadas como públicas, pero que podamos ofertar los productos que necesita el país. No es fácil porque venimos de una política, digamos fundamentalmente, donde se ha hecho un esfuerzo y gigantesco por parte del Estado, que a veces es poco reconocido, se miren las colas, pero no se observa que Venezuela es el país que vende los productos más baratos en el mundo probablemente. En Latinoamérica, con toda seguridad, los colombianos vienen a comprar para acá, los brasileños vienen a comprar para acá, o sea, demasiado barato el producto. Pero eso no se reconoce, que son los más baratos del mundo los productos en Venezuela. Entonces, bueno, ¿cómo entonces logramos desarticular, digamos, una expresión en la cual el mercado, o sea, el pueblo, está dispuesto a pagar por un valor distinto a la regulación? Allí hay que construir los equilibrios que nos permitan sincerar precios e ir ajustando sueldos y salarios de tal manera que podamos construir ese equilibrio entre el valor del producto a precios justos, la rentabilidad justa, porque es importante velar por las rentabilidades justas. Y lo hablo desde la perspectiva, lo decía Nikita Kurchaev en algún momento, o sea, la rentabilidad de una empresa, privada o pública, es lo que permite que esa empresa se sostenga, que se puedan pagar los salarios, que se puedan comprar los repuestos para las máquinas, que se puedan, digamos, comprar los insumos y las materias primas. Cuando el Estado empieza a perder vendiendo un producto, esa empresa está condenada a la paralización. Y el Estado no puede... los recursos son finitos. A veces tenemos una visión mágica de la política. Pensamos que un decreto resuelve todo, o que, digamos, una propuesta, una decisión lo va a resolver, pero no lo resuelve. Necesitamos la cooperación del pueblo de Venezuela. Por ejemplo, para el tema de los precios, bueno, en algunas otras partes funciona una cosa que llaman el boicot, el boicot comercial. Yo me imagino que... No, los argentinos son especialistas. Lo hacen, y logran quebrar las tendencias monopólicas y las desviaciones del mercado. Bueno, a lo mejor nosotros no tenemos esa cultura en Venezuela, pero bueno, pero somos un factor, el pueblo es un factor determinante en ralentizar el consumo excesivo. Lo que pasa es que hay una cadena de comercialización que se ha generado, que se ha determinado como el bachaqueo, que bueno, que hay... donde hay una cantidad de personas, de venezolanos, que bueno, que hacen uso indebido de productos que están subsidiados por el Estado. Bueno, ese es un gran reto que tenemos, que tenemos, que tiene este gabinete, que es ir logrando una política de precios justa, que preserve el poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas, que garantice el suministro adecuado y a tiempo en condiciones, digamos, normales, donde uno pueda obtener los productos sin tener que exhibirse en una gran escola, pero que también, donde también nosotros podamos garantizar que nuestra industria nacional pueda mantener sus operaciones, pueda crecer y pueda exportar. Allí eso va a ser, eso nos va a llevar algún tiempo, pero vamos a lograr esa fórmula perfecta para que el país avance y podamos ir mejorando los niveles de abastecimiento y distribución. Sí, ministro, el país va a seguir avanzando con un pueblo que siempre ha salvado a su pueblo y que hoy está participando con la etiqueta numeral, desayuna con Perejabat. Vamos a ver cuáles son los planteamientos. Muy bien. Y tenemos, obreros tienen propuestas de producción y distribución en Alianza Obrero Campesino Comunal. ¿Cuándo puede recibirlos? Son del Estado Lara. Del Estado Lara. También preguntan, eso que dijo el invitado sobre la caída en 80% de ingresos, hay que repetirlo, hay muchos que aún no entienden esa realidad. Y el Guaro también escribió, retuiteado de Douglas González, ¿cómo hacemos los militantes de la revolución para acceder al apoyo del Ministerio para la creación de una microempresa? Bueno, fíjense, todas son preguntas muy importantes. Nosotros estamos recibiendo, y yo lo he manifestado por Twitter, todas las solicitudes, todas las inquietudes, todas las vamos a responder, todas las vamos a resolver. Estamos sistematizando toda la información y todos van a tener una respuesta. En el caso de los emprendimientos, nosotros vamos a tener una política para los emprendedores. La estamos terminando de diseñar, estamos mirando los recursos que requerimos, pero vamos a tener una política para esos emprendimientos para el país. Y vamos a, si necesitamos recursos, iré allá donde el comandante, Maduro, el presidente, necesitamos que nos apoye para, bueno, para que muchos venezolanos y venezolanas emprendan, porque yo sí creo que allí está parte de la solución del mejoramiento, no solamente de los niveles de abastecimiento, sino en términos generales, del buen vivir de los venezolanos. Estamos en una etapa de trabajo. Lo que viene es trabajo, trabajo, producción, trabajo y producción. Y allí nos vamos a encontrar todos, los creativos, los universitarios, los artesanos. Tenemos por delante la construcción de un país productivo y eso lo vamos a hacer entre todos. No pueden dejar solo al gobierno bolivariano, al presidente Maduro, ni a nosotros a los ministros, las ministras. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y la vamos a cumplir. Así que en el caso de los emprendedores, van a tener, digamos, todos los que tengan proyectos, iniciativas, bueno, a través de la página del ministerio que pueden hacer sus solicitudes, bueno, lo mandan a través del Twitter. Nosotros nos vamos a comunicar con ellos y van a conocer la política, bueno, de asistencia técnica y de financiamiento que estamos terminando de estructurar. Apenas tenemos una semana en el cargo. Para el caso de quienes tengan otro tipo de propuestas, pues la misma vía. Estamos, vamos a estar muy pendientes todo el tiempo, 24 horas al día. Y vamos además a estar en la calle. Nosotros vamos esta semana, vamos a estar en Anzuategui. Allí vamos a visitar unos parques industriales que están en construcción, con el alcalde y el gobernador. Después vamos a estar en Bolívar, reunidos en las empresas básicas. En Anzuategui vamos a tener una gran asamblea del Poder Popular para las Fuerzas Productivas, donde nos vamos a reunir con los consejos comunales, con los emprendedores, para oírlo y para que ellos oigan también los planteamientos que nosotros les llevamos, la política que el presidente Maduro quiere acercar. Y lo mismo vamos a hacer en el Estado de Bolívar. Así que en cada acción que vayamos, en cada actuación que hagamos, vamos a hacerlo siempre acompañados del Poder Popular. Muchas gracias, Ministro. Gracias a ustedes. Además por esta apertura, ¿no? La gente critica mucho. Bueno, el tema económico parece que se silencia mucho. Y si es el tema que a todos nos toca, porque nosotros que a todos nos toca, es el principal tema. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, estamos a la orden. Y bueno, todo el empeño de este nuevo gabinete por sacar al país adelante con el apoyo del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias y hacemos una pausa. En la próxima parte estaremos viendo nuestros desayunos. Gracias. 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 Gracias.